Bien, pues vamos a dar el inicio a la primera ponencia, la ponencia de Alejandro Piscitelli, Gutenberg, un guis del siglo XV, Aprender-Emprender en la era de lo abierto y la hiperconectividad. Alejandro Piscitelli es filósofo y profesor de la Universidad de Buenos Aires. Es uno de los máximos representantes internacionales, en el estudio de cómo la evolución de las tecnologías, especialmente de Internet y las redes sociales, están transformando el modelo comunicativo de nuestra sociedad. Actualmente, dirige en Argentina el Laboratorio del Futuro, dentro del programa Conectar Igualdad. Le damos la palabra a Alejandro, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias a Roberto y a Sara y a las autoridades de UNED por haberme invitado. Estuve acá hace nueve años, muy cerquita, en la Facultad de Humanidades, en un congreso que hubo sobre estética, que fue publicado por Paidós después. Y es una alegría siempre volver a España, que cada vez está más cerca nuestro, sobre todo por las crisis, porque no sabemos si van a tener corralitos, en fin, podemos asesorarlos sobre todos esos temas. Y me parece más que oportuno y es digno de admirar que la UNED, una institución tan enorme, elefantiásica a veces, se haya animado a generar un espacio como este, Máster en Redes y Aprendizaje, en un momento en el que esto que hace con Roberto, estamos metidos en estas cosas hace muchos años. Yo me acuerdo haber dado una charla sobre hipertexto en Buenos Aires en el año 91, y nos veían en esa época como locos, los locos del hipertexto. Después en el año 2003, cuando fui nombrado gerente general de EDUCAR, el portal educativo de la Nación Argentina, éramos los locos de los weblogs. Después fuimos los locos de Twitter, de Facebook, ahora no tan locos, porque Mark Zuckerberg acaba de embolsarse 20 mil millones de dólares, así que tan loco no debe ser el muchacho. Más allá de las vicisitudes en la cotización de las acciones de Facebook. En serio, creo que es un momento maravilloso, fantástico, no sé si para tener 20 años, pero en todo caso para estar acá, participando de esta reinvención de los sistemas de comunicación. Como decía el vicerector recién, hay luces y sombras en todas estas cuestiones. Como insistía Daniel ahí un poco fantasiosamente, nos van a escuchar 2.500 millones de personas. Pero lo que es cierto es que todo cambió de una forma muy, muy brutal, y al mismo tiempo algunas cosas no han cambiado. Por eso, vamos a volver a Gutenberg. Esta idea de Geek del siglo XV es una idea de Jeff Jarvis, que acaba de sacar un librito de estos minúsculos que se leen en media hora, para leer para el Kindle, donde muestra una serie de analogías entre Gutenberg y Steve Jobs, que a lo mejor tocamos. Y lo que me parece importante es esta idea de dejar de pensar a las TIC como herramientas. Es dejar de pensar a todos estos lenguajes simplemente como un apósito, como un adjetivo. Algo que se suma, se enchufa a algo que ya existe y lo va a cambiar o no. Para mí las TIC, Internet como un lenguaje, es... En un momento puse y dije... Internet imprenta del siglo XXI, pero Internet es mucho más que la imprenta del siglo XXI. Es el comienzo de una nueva cultura. Y con eso hay mucho para trabajar y para decir. Vamos a ver si esto no es de caso. Vieron que bien que empezamos, ¿no? Podemos tener la ayuda de un técnico. De un dedo humano, este... Porque el dedo... Simplemente en el teclado... No, no, no. Avanzar. No, no, no. No, no lo conces, no. Ahí está, muy bien. Hay que ser sutil, hay que ser muy sutil. Estas cosas hay que ser una persona fina. ¿Lo ves? Acá, pero eso va para atrás. Te vas el dedo ahí, te va para atrás. ¿Lo ves? Duro, duro, duro. ¿Y allá? A ver ahí, conectado. Bueno, audio, por favor. Dejá el audio puesto todo el tiempo porque hay... Más fuerte, más fuerte el audio. Vimos la poder de simplificar el proceso y darles a todos una solución. Bueno, empecemos. Siempre pasan estas cosas, estos glitches. YouTube acaba de cumplir siete años. Uno puede tomar muchas herramientas o plataformas como... Caracterización de este mundo, de esta cultura digital. A mí me gusta particularmente YouTube. Y acá lo que han hecho es un video maravilloso. Ellos se están sintetizando por siete años. Todo esto está en YouTube, así que lo buscan ahí. Siete años de YouTube. Lo van a hacer. ¿Es esto mi vida? Oh, my God, you're walking. We can't talk in there. Woo-hoo. Just be busy waiting for help. People who are taking these pictures are literally risking their lives to do what they're doing. And YouTube gives them a venue. No, 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 no. Una medida de la velocidad de esta creatividad colectiva, de este descubrimiento colectivo, ha estado por la cantidad de horas que se suben a YouTube por minuto. No sé si vieron ahí, pero eran, bueno, hace un par de años eran 24 horas por minuto. El año pasado eran 48, ahora son 72 horas por minuto. O sea, cada minuto se suben 72 horas de video a YouTube. Por supuesto, la mitad de esas horas o dos tercios de esas horas son tonterías, son pavadas, etc. Pero el resto son registros extraordinarios de lo que está sucediendo. Y es una medida de la productividad social, ¿no? De esto que se llama Shirky el cognitive surplus. Son 72 horas que la gente está subiendo videos cortos en general de dos minutos. O sea, que imagínense la cantidad de información que hay ahí, ¿no? Entonces, me parece que hay un mundo antes y un mundo después de YouTube, ¿no? Antes decía antes de Cristo, después de Cristo. Bueno, antes de YouTube, después de YouTube. Antes de Facebook, después de Facebook. Antes de Google, después de Google. Y en este mundo debemos celebrar. El año pasado celebramos los 100 años del nacimiento de Macluja. Este año celebramos 50 años de la publicación de dos obras que cambiaron en el siglo XX. Dos obras para la gente que trabaja estos temas, ¿no? Uno fue el pensamiento salvaje de Levi-Strauss. Se cumplen justo ahora 50 años. Y, paradójicamente, porque probablemente jamás se leyeron y sabían que existía, Levi-Strauss murió hace poquito, con 104 años. Macluja murió en el año 80. La publicación de La Galaxia Gutenberg. Que realmente es nuestro ABC. No podemos entender lo que está pasando hoy sin volver a Macluja. Y sin repensar a Macluja. Y sin reinventar a Macluja. De hecho, un discípulo de Macluja, ya Paul Levinson, uno de sus discípulos directos, escribió a fines del siglo pasado una obra interesantísima que se llama Digital Macluja. Que es una especie de achornamiento de Macluja para Macluja en la actualidad. No todas son rosas en este mundo. Y hay gente que es muy crítica de estas cuestiones, ¿no? Este cerebro es el cerebro de Nicolás Carr. Nicolás Carr publicó hace un par de años una obra que es realmente muy crítica de todo este mundo de Internet. Que se llama The Shallows. Superficiales. Y la idea de este hombre es que nos volvemos cada vez más superficiales con todas estas cosas. Este año, una persona que había sido una defensora a ultranza de la ecología computacional, de la antropología de la computación, una de las primeras, Sherry Turkle, publica un nuevo libro que se llama Alone Together, que está bien representado en esto, ¿no? Una nena que es educada por las pantallas, mientras a los padres se la pasan tuiteando. Según Sherry Turkle, estaríamos cada vez más solos, creyendo que cada vez estamos más juntos, ¿no? Y esta pregunta me parece que es una pregunta muy válida, una pregunta que hay que trabajar a fondo. ¿Hasta qué punto Google nos hace mejores personas o nos empioja o nos complica, no? Insisto en volver a McLuhan. McLuhan no fue el primero que tuvo estas intuiciones. En realidad, la persona que lo inspiró a McLuhan en esto se llama Eric Havelock, que fue un latinista, fue una persona que trabajó mucho la idea de que la historia se había dividido en dos, pero no en el año 2000 o cuando apareció Facebook, sino que se había dividido en dos en el año 400 antes de Cristo. Y se había dividido en dos en el año 400 antes de Cristo porque en esa época Platón empieza a escribir. La musa se calla y aparece la escritura. Entonces, para Havelock, la historia se dividía entre el mundo oral y el mundo de la escritura. Esto dicho hace 2400 años, que son exactamente las cosas que se están discutiendo hoy. Así que, si quieren entender mucho mejor qué está pasando hoy, lean a McLuhan, pero lean a Havelock y vean qué pasaba en el Fedro de Platón y vean por qué Sócrates no quería escribir y vean por qué Platón sí quería hacerlo, ¿no? Esa discusión la estamos viviendo en este momento con una tremenda fuerza. Muchos de ustedes no me conocen. Puedes haber escuchado mi nombre antes, pero no me conocen. Tiene razón Gutenberg, ¿no? Tenemos que estar interesados en lo que él decía. Pero Gutenberg fue una persona muy brillante. Inventó, según el propio McLuhan, ¿no? Inventó la primera cadena de línea de montaje de la historia y terminó triste y terminó destituido porque había pedido un préstamo a un banquero que se llamaba Von Furst y finalmente no pudo pagar su préstamo y entonces le quitaron todas las cosas que había inventado y terminó como un hombre de garage que pierde su capital. Entonces, cuando le arrebatan su imprenta, le confiscan literalmente, ¿no? Todo lo que tenía, él que tenía el know-how, empieza a hacer, se pasa de la cultura propietaria al software libre y empieza a contarle a toda la gente que está por ahí cómo se tienen que hacer estas imprentas. Y en menos de 60 años pasamos de una imprenta a mil, ¿no? En esta época de Gutenberg. Insisto permanentemente en que las nuevas tecnologías o viejas tecnologías o neotecnologías o post-tecnologías son un lenguaje. No tiene nada que ver con artefactos, no tiene que ver con dispositivos. Tiene que ver con una nueva forma de concebir el mundo, de fabricar el mundo, ¿no? Y en este sentido, este... The medium is the massage, an inventory of effects. The medium is the massage. Saj, saj, saj. The message. The message. The message. And the medium itself is the message. If we don't understand the medium, that is television, new media, e-media, the internet, painting, whatever it is, then we won't understand what the message is. And the medium itself influences society. Esta idea de McLuhan es genial, porque cuando él manda el libro a la editorial, pone el medio es el mensaje, se equivoca el tipógrafo y pone el medio es el masaje. O sea que como siempre pasa, ¿no? Las grandes maravillas, las grandes invenciones son errores de transcripción, ¿no? Así como la evolución biológica funciona, también pasó en este caso, ¿no? Existe una diferencia brutal, y ustedes están viviendo en este momento en España, y lo comentaba Roberto al principio, ¿no? Con esta reivindicación de la universidad pública. Hay un gran desfasaje entre las herramientas que tenemos y la cultura que estamos fabricando. Y hay un gran desfasaje entre las posibilidades que permiten todos estos medios y la forma como los estamos utilizando, ¿no? Y permanentemente, este tipo de ideas, este tipo de demostraciones visuales, tienen 50 años, y si no, no lo parecen hechas hoy. O sea, hay algo en la anticipación de las ideas de McLuhan, y de supuesta en imágenes, que sigue siendo tremendamente actual. Piensa que cuando McLuhan muere, en el año 80, no existía la computadora personal, internet era algo selecto, que lo usaron solamente los militares y los investigadores, a nadie se le podía ocurrir tener monstruos de socialización de la información como la Wikipedia, no existía esta idea de producción colaborativa, y sin embargo, el hombre este tuvo esa visión, ¿no? Tuvo esa capacidad de anticipación. Esto es interesante, porque quiere decir, muchas veces las ideas, aunque no se puedan concretar tecnológicamente, le pasó lo mismo a Leonardo. Todas las invenciones de Leonardo, él no pudo construir ninguna, y después, 200, 300, 400 años, no había ni la tecnología, ni la teoría para hacer esas cosas, ¿no? Y sin embargo, ahora estamos en condiciones de muchas de estas ideas llevarlas a la realidad. Esta realidad es una realidad compleja, es una realidad confusa, pero es una realidad que, básicamente, está sobredeterminada por el texto. Somos todos animales textuales, y sobre todo los que tenemos más de 40, 50, 60 años. Casi todo lo hicimos en nuestra vida, hicimos alguna otra cosa, ¿no? Pero, casi todo leyendo y escribiendo, leyendo y escribiendo. Y el mundo este de hoy nos sorprende, porque parece que hubiera muchas más cosas, ¿no? Entre el cielo y la tierra, que la filosofía, que la escritura y que la lectura. Hay otros modos de inscribir información, representar y comportarnos. Y en este sentido, me parece muy bueno, ya que estamos volviendo a los clásicos. Este movimiento, esto me lo enseñó un filósofo español que se llama Salvador Pániker. Y Salvador Pániker tiene una idea brillante que es la idea de lo retroprogresivo. O sea, no podemos avanzar sin retroceder, no podemos avanzar sin retroceder, ¿no? Como el cangrejo, que va al revés, permanentemente. O sea, si queremos avanzar, tenemos que volver para atrás. ¿Para qué? Porque mucha gente ya lo pensó, ya lo hizo, ya lo... Tenemos que reinventar la rueda, tenemos que volver sobre estos inspiradores y usarlos a ellos como trampolines. Y en este sentido, me parece muy rica, esta idea de otro español también que se llama Juan Bordés que publicó un libro que ganó un premio en el año 2011, el mejor libro ilustrado acá en España que se llama La infancia de las vanguardias. Y los profesores de Rousseau a la Bauhaus. ¿Y cuál es la idea de Bordés? La idea de Bordés es que hubo un señor que también hace 250 años tuvo un proyecto que fue nada más que una inspiración, nunca lo pudo llevar a cabo, pero que después se cumplió, que es que todo el mundo tenía que poder dibujar. La idea del dibujo para todos. Del dibujo para todos en el sentido de la expresión para todos, de comunicarnos con imágenes, que eso no fuera algo privativo de artistas o de algunas personas. Y de hecho, la alfabetización en Occidente llevó a que todos escribiéramos y leyéramos, pero que casi ninguno pueda dibujar y pintar y hacer imágenes. Queda todavía ese tremendo desfasaje que recién se empieza a cambiar en las últimas décadas gracias a las herramientas digitales. Las herramientas digitales lo que están haciendo es cumplir con este sueño, primero de Rousseau y después de un señor que se llamó Frevel, que fue, entre otras cosas, el inventor de los jardines de infantes a mediados del siglo XIX. Y una de las razones por las que Frevel inventó el jardín de infantes fue porque quería liberar a los niños del monopolio cognitivo y emocional que le generaban sus madres. No porque las madres sean malas personas, son maravillosamente buenas personas, pero el monopolio cognitivo y emocional, este autismo emocional que hay dentro de las familias es muy malo para el desarrollo de las capacidades intelectuales y emocionales. Y por eso inventa el jardín de infantes, él que había sido huérfano, tenía que ver un componente biográfico psicoanalítico acá, inventa estas cajas para que la gente pueda empezar a jugar y tiene esta idea que nunca se cumplió y que ahora insisto, yo creo que con estas tecnologías podemos llevar adelante que es esta idea de educarnos jugando y de jugar educándonos. Y es una idea de la invención del jardín de infantes y es una idea que tiene mucho que ver con este concepto brutal y fuertísimo de que formato es destino. El formato escolar, el formato broadcast, el formato donde uno está acá y todos están escuchando, no tiene nada que ver con el jardín de infantes. El jardín de infantes tiene mesitas chiquititas donde los chicos juegan en grupitos pequeños, etcétera, y eso jamás se repitió nunca en la enseñanza primaria, secundaria y menos en la universitaria. O sea, había algo en este formato del jardín de infantes que podemos recuperar gracias a estas tecnologías sociales y hay un videíto acá muy simpático que muestra cómo el libro repta, el libro tiene otras posturas, otras posibilidades, el libro va ocupando distintos espacios, ¿no? Y es un poco la idea esta de Frevel de sacar al libro del banco y sacar al libro simplemente de la tarima y socializarlo y convertirlo en un instrumento de educación muy potente. que se recupera hoy, fíjense, este es Frevel 2.0. Para un nativo digital del año 2012, un libro es un iPad que se quedó sin pilas. No funciona, ¿no? O sea, ya no leemos con los ojos como hacemos nosotros, sino que estos nativos digitales empiezan a leer con el tacto nuevamente. La idea de leer con el tacto no es una idea de hoy, es una idea que tiene Rousseau, tiene 250 años, ¿no? Y que Frevel llevó a la práctica en sus investigaciones. Miren lo que decía Rousseau, ¿cuál es el objetivo del dibujo, no? La coordinación entre la vista y el tacto. ¿Y qué es esto? Esta es la base del funcionamiento de cualquier videojuego efectivo. O sea, Frevel estaba pensando en los videojuegos. Y cuando uno está diseñando un buen videojuego, está recuperando las ideas de Frevel, ¿no? Eso, la idea está de retroprogresivo. Uno puede ser un poquito más molesto y hacer un tipo de comparación, ¿no? Entre el conocimiento por el tacto y la vista. Poné más alto el audio, por favor, déjalo. ¿Quién es el nombre del audio? ¿Quién es el nombre? Ahora, ahora, ¿no? ¿Quién es el nombre? Lás de la K dulu, ¿cómo es el nombre? ¿Quién es el nombre? la silvia, y aquí se va a ser una banda que presentará un avvenimiento particular ¿Cómo funciona el derriol? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí hay aspecto de la televisión ¿Vale? ¿Vale? ¿Quién es el tonco? ¿No se te lo vio? ¿Se puede venir? ¿Eco? En fin, más sobreabundando sobre esta idea de la potencia de la escritura Cuando hablo de escritura no estoy pensando en el dibujo, no estoy pensando en el dibujo literalmente estoy pensando en el dibujo, estoy pensando en la escultura estoy pensando en cualquier forma de esterilización pictórica en aplicaciones que hay para la iPad hay una aplicación para la iPad que se llama Brushes que permite hacer unas ilustraciones maravillosas con muy pocas competencias previas, ¿no? ¿Qué pasa? Joven 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 A veces es bueno y a veces muere el zongón Esto es una computadora A ver Sostené acá Estamos en Internet Ponemos Google 99 ¿Está bien así? Está apagada Ay, está apagada Ahí Está prendida X Sí Pasas El cuadrado le pega al arco Apagada Apagada Sí Prendida Bravo ¿Cómo se llama el aparato? ¿Eh? MP4 MP4 Muy bien Le enseñamos a la mamá a llamar para el teléfono, mamá Mi mamá A ver, te miro Te miro ¿Pero no puedo saber tu contraseña? No ¿Por qué? Porque si no, me la pueden hackear Que me pueden robar el usuario Bueno Es una máquina que puedes cliquear y si quieres clicar en alguna cosa Puedes buscar información Como buscar información de los indígenas Buscar información De verdad no sabe No sabe Mi abuela ya aprendió a cerrarla porque ni sabía abrirla Se la pasaste al bolero ¿Entendiste? No entendió Bueno, son caricaturas y son estereotipos Pero también están mostrando como este choque generacional tiene soluciones extrañas ¿No? Como que los chicos les enseñen a los grandes Que es una idea de Margaret Mead De hace muchos años atrás Margaret Mead hablaba de distintos tipos de culturas Estaban las culturas prefigurativas Estaban las culturas cofigurativas Estaban las culturas postfigurativas ¿No? Y entonces tenemos estas culturas hoy donde los grandes les enseñan a los chicos Creo que hay como dos elementos interesantes Con esto voy redondeando Vamos a llegar a la parte central de la presentación Que tiene que ver por un lado La emergencia de nuevas formas de interacciones Nosotros teníamos una predominancia del ojo A lo largo de toda la historia Por algo la autora hablaba del hombre como animal Al óptico Y ahora estamos volviendo al tacto Estamos deslizando Estamos cambiando nuestros sentidos En ese sentido la aparición de la iPad De las tabletas es un antes y un después Es una comporta evolutiva Por un lado la aparición de nuevas interacciones Y por otro lado la aplicación de estas cuestiones En temas que son profundamente humanistas Y profundamente definitorios de nuestra identidad Como son las narraciones, las narrativas Estas narrativas interactivas y estas nuevas interfaces Están mostrando un poquito en qué dirección vamos Que es una dirección siempre, insisto, de recapitulación De profundización Y sobre todo de enriquecimiento De nuestras capacidades expresivas y cognitivas Hace unos años Carlos Escolari Un argentino que está en la Universidad de Pompeu Fabra Escribió un librito que lo tienen acá afuera Así que si quieren pueden comprarlo Que es fascinante Que se llama Hace unas sociosemióticas de las interacciones Y Carlos en ese libro Hablaba de distintas metáforas Para pensar las interacciones Hay metáforas espaciales Hay metáforas instrumentales Distintos tipos de... Y si uno vuelve a pensar La historia de su conexión con los instrumentos Uno de los grandes argumentos a favor del libro ¿Cuál es? Que la interfaz es transparente Que uno agarra un libro, lo abre y lo lee Eso es mentira La interfaz no es nada transparente Detrás de eso hay una historia cognitiva Hay alfabetización, hay historia de la lectura Hay tipografía Cuando Gutenberg empieza a hacer su biblia Empieza con 40 líneas Después prueba con 41, con 42 Por algo se inventaron miles de tipografías diferentes Que sean más fáciles o más difíciles de leer Serif, sans serif Si engancha mejor el ojo O sea, es una ingenuidad Creer que uno abre un libro y lo lee Para eso atrás es un trabajo cultural enorme, tremendo En el caso de las máquinas Necesitamos software Necesitamos dispositivos Necesitamos soportes Hay una guerra en este momento de estándares Entre Kindle, por ejemplo Que usa un soporte que se llama .movi Y la iPad que usa el IPAP Entonces hay cuestiones de estándares Con este tipo de cuestiones Pero básicamente Nuestra historia con las interacciones Piensen que recién en el año 2010 O si quieren en el 2007 con el iPhone Empieza a haber una interacción táctil Con un dispositivo masivo Hubo hace muchos años atrás pantallas Pero eso no funcionó Y recién en el 2007 Tocamos la información ¿A qué se debe eso? Se debe que durante 50 años Desde que existen las computadoras Para nosotros poder comunicarnos Con las computadoras Tuvimos que reducir nuestra capacidad expresiva Eso está graficado en este lindo grafiquito Que encontré en internet Que es la ley de la variedad requerida Y que dice que Cuando uno quiere controlar un sistema Tiene dos posibilidades O reduce su variedad O aumenta la variedad del dispositivo controlado Entonces nosotros Que tenemos todas las formas de comunicarnos Con la voz Con los gestos Con el movimiento Con la sonrisa, etc. La computadora no le interesa nada de eso De hecho la computadora Hasta el año 1980 La única forma de comunicarnos con la computadora Era con tarjetas perforadas O sea Cero interacción Era lo más anti-humano que podía ser Nosotros para comunicarnos con la máquina Teníamos que reducir Todas nuestras capacidades Y convertirlas en un programa Y meterlas dentro de De una tarjeta perforada Entonces ahí lo que hacíamos Era reducir nuestra variedad Y eso Se tradujo En la historia Este tema fascinante De la interfaz hombre-máquina Que tiene que ver con Cómo llego a la máquina Y cómo la máquina Saca sus respuestas De una forma muy, muy precaria Eso que ven abajo Que parece una foto De la prehistoria En realidad es del año 1942 Es una computadora Que están usando En el servicio naval de Estados Unidos Para hacer cuestiones Que tenían que ver con hidrografía Y se usaban esas máquinas enormes Que permitían tipear Las tarjetas perforadas Y introducir la información Y a la derecha Está el primer borrador Del mouse Que el mouse Que hoy nos parece La forma natural De comunicarnos con la máquina Es de los 60 De los años 67 Lo inventó un genio Que está vivo Que se llama Daggers Engelbart Y él cambió completamente La forma de conectarnos Con los dispositivos Pero ahora estamos yendo En otra dirección Totalmente distinta El mouse nos parece Absolutamente primitivo Nos parece que restringe Los grados de libertad Y acá lo que tenemos Son distintos dispositivos Que están ya salidos Del estadio experimental Con estos dispositivos Uno puede por ejemplo Tener información en una pantalla Moviendo la mano La saca y la lleva a otro lado O sea Va pasando archivos De un lado a otro Usando las manos Usando gestos Como siempre Esto no lo inventó Un gran profeta Sino que está enormemente Inspirado en la ciencia ficción ¿No? Y todos los que hayan visto Minority Report Se acordarán De cómo Tom Cruise Hacía todas sus interacciones Para abrir las cosas Usando estas manos Eso parecía ciencia ficción Y tenía nada más Fue hace 4 o 5 años Esto ya existe Y en realidad Ya tenemos Un dispositivo como este Que se puede comprar por internet Y cuesta 79 dólares Que se pone delante De la computadora Entra por el puerto USB Y permite hacer eso No lo pensemos solamente En términos instrumentales Sino pensemos A las posibilidades narrativas A las posibilidades expresivas Las posibilidades pedagógicas Que tiene un dispositivo Este tipo Se llama TheLip Buscan en internet TheLip Y pueden comprarse uno TheLip El salto L-A-P TheLip Es una empresa Que ya lo tiene Ahora Como decían En la introducción De este seminario Lo interesante del asunto No es que existan Estos dispositivos Y objetos Sino que la gente Se los pueda apropiar Y los pueda reinventar De hecho eso pasó siempre Cuando uno tiene un pincel Uno que compra Un pincel no Uno que compra Es una posibilidad expresiva Lo que pueda hacer con el pincel Va a ser distinto Si me llamo Leonardo Si me llamo Alejandro Piscitelli Yo no voy a hacer nada Y Leonardo va a reinventar el mundo Sin embargo Ahora existen otras posibilidades Que es Cambiar directamente Los propios dispositivos Y en este sentido Hay un proyecto Del Media Lab Del MIT Que es este Que es absolutamente increíble No solamente por lo que lograron Sino por lo que permiten Que nosotros logremos A partir de su uso Sino por lo que permiten 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Porque en gran medida nosotros somos hijos, nietos y chosnos de Gutenberg. Y cuando decimos hijos, nietos y chosnos de Gutenberg, estamos diciendo pensamos los procesos sociales, políticos, desde la textualidad, desde la argumentación, desde la cognición. Y ahora podemos tratar de enriquecer eso. Ejemplos que hubo llamativos en este sentido. Ella es viejo, tiene dos años, pero cuando apareció dijimos ¡Ah! Pero acá está pasando algo raro, ¿no? O sea, podemos leer de una forma totalmente distinta. ¿Cómo es esto de...? Esto es una... app, lo que vimos recién, es una app de la iPad, una de las primeras y que hacerla costaba un montón de dinero, pero era absolutamente imposible hacerla en términos de una persona común como nosotros en enero de este año Apple liberó una aplicación que es una aplicación que permite hacer ebooks y ahora cualquiera de nosotros puede hacer una de esas aplicaciones, ¿no? Fíjense que en muy poco tiempo en solo dos años, pasamos de ver las apps a poder hacer las apps que va en la dirección esta que decían esta gente, ¿no? Todos podemos ser inventores, todos podemos ser creadores, todos podemos colaborar y construir de una forma sofisticada Lo que estamos viendo ahora es que hay caminos paralelos siempre hubo una predominancia de la escritura y hasta el siglo XX hubo una subordinación de la imagen Lo que estamos viendo en este momento es una convergencia, tanto que vamos a tener a Jenkins hoy que habla de la cultura de la convergencia, lo que estamos viendo es una convergencia creativa entre imagen y texto y que tiene muchísimas manifestaciones y estamos viendo ejemplos como este por ejemplo donde nos dan la opción de leer el libro o de experimentar la aplicación o complementarla y hay ejemplos como estos hay miles pero literalmente miles cada día uno se levanta y aparecieron diez, cincuenta, cien personas trabajando en esta dirección estamos yendo entonces de este este modo ocular del pensamiento verlo en distintas manifestaciones y hay una palabra potente que es esta idea de éxfrasis cómo estamos pasando de la éxfrasis qué era la éxfrasis la éxfrasis era una manifestación donde yo estoy contando algo con texto de algo que tendría que en realidad verlo que tendría que en realidad percibirlo entonces la éxfrasis es algo que vemos muchísimo en novelas vemos muchísimos en distintos procedimientos literarios es contar lo que tendría que estar viendo con estas interfaces lo que estamos pasando a experimentar es en libros porque ahora voy a los libros en papel los libros en papel empiezan a tomar muchas de estas ideas de el mundo de las imágenes y empiezan a incorporarlo físicamente en el papel antecedentes evidentemente los libros ilustrados que son cosas maravillosas los cómics las novelas gráficas hace mucho que hay esta hibridez esta síntesis pero lo que nunca habíamos visto son fenómenos de este tipo muy potentes donde vemos combinaciones de cosas muy raras y maravillosas esto ganó la versión en cine de esto ganó el Oscar en este año 2012 a la mejor película animada pero esta es la aplicación y cuando uno se mete en la aplicación en la iPad yo estuve dos horas jugando con esto no sabe que está haciendo está leyendo está jugando está investigando está dibujando está haciendo música ¿qué es lo que está haciendo? bueno está haciendo todas las cosas al mismo tiempo no tenemos esta separación que teníamos antes esto o lo otro sino lo que tenemos es esta recombinación la idea del remix la idea del mashup la idea de la permanente conjunción de elementos que tiene que estar bien hecho porque si no termina una sopa insípida que no sirve para nada pero cuando está hecha como en este caso que es la historia de un hombre que quería escribir un libro que entra en la biblioteca etc es realmente increíble es una empresa pequeña que salió de de pizza tiene mucho que ver con esto ¿no? porque esta gente ¿cómo hace estas cosas? trabajaron en otro en algo que tiene que ver con el cine con la animación ¿no? miren la capacidad de integración a la que se puede llegar en el soporte la lucha a la que se puede llegar a la que se puede llegar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Only with the second generation Intel Core i5 processor. Y donde uno puede encontrar cosas maravillosas en el lugar más inesperado. Estas recombinaciones de las que estamos hablando, y ahora queremos ir a dar unos ejemplos de libros en papel que recuperan completamente la cuestión pictórica, no nace tampoco hoy. Hubo unos movimientos artísticos de los años 30 y 50 en América Latina, que se llamaron el concretismo, el madismo, que tenían este tipo de expresiones. Y que trabajaban con esta cuestión de incorporar objetos dentro de las obras, que eran objetos físicos. Y dio lugar a esto que se llama el giro pictórico. Nosotros estamos muy obsesionados en las humanidades con el giro lingüístico. Con esta idea de que todo es lenguaje, el inconsciente está estructurado como lenguaje, etc. Y no le hemos prestado suficiente atención a esta cosa que podemos llamar el giro pictórico. Y el giro pictórico es la incorporación en todo este mundo de reflexiones de las imágenes, como estábamos viendo en este caso. Hay antecedentes. Todos conocen a este escritor alemán que murió hace poco, Sebal. Sebal en Austerlitz empieza a incorporar avisos literales metidos dentro de las páginas. Cosa que uno no está acostumbrado, porque uno no está acostumbrado al texto fluido, al texto permanente. De repente encontramos cosas que son más parecidas al cómico, más parecido al pastillo, al collage. Y lo vemos en la alta literatura, un personaje como Sebal. Y Javier Marías, en una obra que salió hace poco, en Fiebre y Lanza, el primero de los tomos de Tu Rostro Mañana, también incorpora dibujos, incorpora elementos pictóricos dentro de sus obras. No es esto algo nuevo. En la década del 30, Juan Emar Díez había hecho algo parecido. Y todos conocemos los famosos caligramas de Apollinaire, donde tenemos una síntesis, una simbiosis maravillosa entre el texto y la imagen. Pero no lo habíamos visto masificarse en la literatura. Y aparecieron dos obras en esta última década. Una de Mark Danielewski, que se llama Casa de las Hojas, que está traducida al castellano. Fíjense cómo son las páginas de este libro. Este es un libro, es una novela esto. Una novela complicadísima, con encastres, con subordinadas de todo tipo, etc. Pero parece más un diario ahí, ¿no? O sea, los modelos son totalmente diferentes a los tradicionales. El texto ha sido totalmente interrumpido. Miren como una página. ¿Cómo sabemos? ¿Es todo pertinente? ¿No es pertinente? ¿Cómo leerlo? ¿Cuál es la secuencia? Y esto es raro, porque lo que estamos viendo son fenómenos que existían en el mundo audiovisual llevados dentro del texto ahora. Una hibridez al revés. Que nosotros viéramos estas cosas en el mundo animado, en el mundo cinematográfico, en el mundo videográfico, en el mundo de la imagen, nos llamaba la atención. Pero que vuelva a papel nos llama muchísimo la atención, ¿no? Estas páginas no parecen páginas escritas. Parecen páginas dibujadas. Y de hecho, estos son primeros ejemplos de novelas de diseño. El texto ya no solamente escrito, sino que es diseñado, ¿no? El ejemplo más importante es un ejemplo de Douglas Kaplan, donde desaparece el narrador omnisciente. Y se llama J. Pot, G. Pot. Está en castellano también esta obra. Y es una obra extrañísima, porque la obra aparentemente es escrita... El autor físicamente aparece al final de la obra, encontrándose con un personaje. El personaje le obliga a sacarle la computadora, le quita la computadora, y el libro es la transcripción de lo que tenía el personaje en la computadora. Entonces empiezan a aparecer Twitter, se empiezan a aparecer e-mails, se empieza a haber correo basura. Una cosa loquísima. Donde aparentemente lo que escribe el libro no es el autor, sino la computadora de este personaje, que está metido dentro de la obra, ¿no? Son unos fenómenos de recursividad, y unos fenómenos tremendamente sofisticados. De hecho, ya hay autores... Esto se ha convertido en una serie de televisión, J. Pot, y en la serie de televisión jugaban mucho con este tipo de separadores, que son muy simpáticos, y que tienen que ver con una otra vuelta de tuerca, ¿no? Una novela gráfica hipercompleja que vuelve a convertirse en serie de televisión, y que dentro de la serie de televisión empieza a tener publicidades muy extrañas como estas, que, por otro lado, sirven para promocionar la novela. O sea, todo un proceso de cross-media, de trans-media, de los que trabajan muy bien Jenkins, y Carlos Escolar, y toda esa gente, que está mostrando la identidad de todas estas categorías, ¿no? Como todo tiene un origen, cuando Roberto me invitó para venir acá, nosotros estábamos trabajando en varios proyectos, y con esto termino y cierro, veníamos trabajando en la Universidad de Buenos Aires, desde el año 2009, en un proyecto que se llamó el proyecto Facebook, que fue publicado por la Fundación Telefónica, una obra que pueden bajar en PDF, el proyecto Facebook y la post-universidad, donde lo que planteábamos era que había que enseñar de una forma diferente, que no se podía seguir enseñando en esta forma broadcast, y que lo que había que hacer era trabajar en esta especie de jardín de infantización de la enseñanza, con proyectos. Bueno, eso se convirtió en... El primer ejemplo que yo conozco a nivel, por lo menos iberoamericano, de usar la plataforma Facebook para estudiar cómo funciona Facebook, y los alumnos trabajaron eso durante todo un año. Después lo hicimos con instrumentos de persuasión masiva, con Twitter, etc. Después nos pasamos a llevar esta experiencia a una escuela secundaria, como le contaba anoche a Roberto y a otros amigos, y llevar esta experiencia a EduPank, que llamamos EduPank porque son proyectos de diseño, llevarlo a una escuela secundaria e inventar una escuela del futuro, donde todos estos proyectos, los alumnos no trabajaban por materia, sino por proyectos, donde tenía cada uno su computadora, 60 alumnos divididos en años, 30 y 30, cada uno, todos con computadores y con alta conectividad, donde no había evaluación, donde básicamente se trabajaba con la creación de productos audiovisuales, etc. Y ahora, últimamente, este año, en la misma cátedra, trabajamos sobre narrativas interactivas, todo esto está documentado en los blogs de la cátedra, y estamos trabajando en el diseño de narraciones interactivas por parte de los propios alumnos. Y en el medio, apareció la posibilidad de hacer un laboratorio, un laboratorio del futuro, con todas estas cosas llevadas a este programa Conectar Igualdad del gobierno argentino, que repartió el 2 millones de máquinas. Todo eso estaba muy bien, pero faltaba algo que le diera un cierre, que le diera un marco a todo esto. Y lo encontré en este autor español, Vicente Luis Mora, el lecto espectador. Es una obra chiquitita, simpática, impresionante, como él ha sintetizado, como Eloy Porta, como otra gente, como él ha sintetizado muchísimas de estas cuestiones, mostrando, en definitiva, y con esto termino, esta gran solidaridad que hay entre todos los medios, esta gran posibilidad de encastre cuando uno lo hace bien, que puede haber entre la imagen y el texto, y sobre todo, con esta liberación de la potencialidad creativa, y el hecho de que chicos de muy bajos recursos, que nunca habían tenido una computadora, en dos días o tres días podían aprender a hacer videos, y podía mostrar que hay otro tipo de aprendizaje, aparte del formal, que es el aprendizaje transversal, de lo que habla Cobo, Cristóbal Cobay y Moravec, el aprendizaje invisible, los aprendizajes tácitos, los aprendizajes transversales, estamos realmente en un momento histórico fantástico, y creo que este seminario que ha organizado la UNED, nos permite volver a reencontrarnos entre amigos, pasarla muy bien, sobre todo en las sobremesas, pero fundamentalmente poder mostrar algunas cosas que se están haciendo, y que muchas veces la gente no las logra conectar entre sí, y justamente novedades no hay muchas, pero formas de reconectar las cosas son infinitas, y de eso nos ocupamos. Acá tienen la dirección del laboratorio en el que estamos trabajando ahora, tienen mi mail y mi Twitter. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Vamos a pasar la palabra a la gente que quiera preguntarle, comentarle algo a Alejandro. ¿De acuerdo? Esta es una oportunidad muy buena que nos ofrece este evento. ¿Alguien pide la palabra? Desde internet también podéis hacer vuestras preguntas. Creo que les has dejado sin palabras, Alejandra. Ali, hay una pregunta. Sí. Buenos días, Alejandro. Mi pregunta tiene que ver con… Perdona, ¿te puedes presentar? Perdona, soy Madeleine Lánchez, estudiante de otro máster parecido a este de aquí de la UNED. Yo estoy especializada en el tema del sonido y la música y a mí me llama mucho la atención cuando habláis del tema del lenguaje y el paso a la parte pictórica que nunca, entrando en un tema audiovisual, que es hacia donde estamos tendiendo, nunca se hable también de la importancia que tiene el componente sonoro o musical en la comunicación. Me gustaría saber por qué. Bueno, a partir de Michelle Schion y de todas sus teorías de audiovisión, etcétera, el rol del sonido es absolutamente estratégico, ¿no? Nosotros tenemos muchas experiencias y la puede hacer cualquier persona, póngase una película de terror, saque el sonido y no siente absolutamente nada, saca la imagen y tiene el sonido y experimenta cosas profundísimas, ¿no? No, en este caso no, 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 no enfatizamos sobre ese punto, pero lo que planteas vos da para pensar una nueva presentación mucho más orientada del punto de vista del sonido, ¿no? Este, hay muchísimo material reciente trabajando estas ideas, estaba pensando en sax y la musicofilia, estaba pensando en este el ledbing y todas las, donde él mismo define al ser humano, ¿no? Como un homosonoro, mucho más que como visual. Así que tenés totalmente razón, hay que trabajarlo mucho más eso y tiene que ver un poco también con mi incompetencia en ese campo, ¿no? Este, pero me parece muy atinada la observación. Hay una pregunta que nos viene desde internet, es, ¿la creación es la cúspide del aprendizaje? ¿La creación es la cúspide del aprendizaje? Lo pregunta Lucía. Hace poco salió, hay una revista que se llama Site, Z-I-T-E, que yo recomiendo a toda la gente que tenga smartphones y iPads. Es una revista inteligente, dicen ellos. Dicen que es inteligente porque en la medida que uno va leyendo notas y va premiando ciertas notas y otras, la revista te va mandando más información de ese tipo. Y no sé cuán inteligente es, pero yo cada mañana me levanto y la miro y encuentro cosas increíbles que no encuentro de ninguna otra manera, ¿no? No un artículo, 20, 30, 40. Site, es una app, se llama Z-I-T-E. Hace poquito me encontré con una nota que mandaban de alguno de los blogs, funciona con RCS, pero está muy bien hecha, aparte tiene un diseño gráfico muy potente. Entonces, me encontré con una nota que hablaba de una revisión de la taxonomía de Bloom. Y lo que planteaba la nota era, tiene que ver con eso, si la creación es la cúspide del aprendizaje, no, la nota decía la creación es la base del aprendizaje. O sea, históricamente esta idea de que lo creativo, lo inteligente, lo brillante, está arriba de todo, es como un gran camino donde llega muy poca gente, ¿no? Los grandes artistas, los grandes... Si vos empezás trabajando la idea de creación al nivel más pequeño, al nivel más infantil, al nivel más elemental, no pensemos en cúspide, sino que pensemos en la base, la creación como la base del aprendizaje. Muy bien. Hay una pregunta aquí, Roberto. Sí. Alejandro, anoche nos comentabas una experiencia que realizaste con un grupo de chicos y chicas en un... en varios colegios e institutos, chicos entre 12 y 20 años, y sería interesante compartir esa experiencia que estáis desarrollando. Bueno, yo lo mencioné ultra rápido, ¿no? Era la idea de uno a uno Sarmiento, era la idea de ir a un colegio secundario y plantear alguna... Testear, testear hipótesis. Yo creo que esto tiene que ver con testear todo el tiempo, ¿no? No con hablar, sino con testear. Decir, bueno, vamos a probar algo. ¿Qué pasa si uno levanta las barreras en una escuela secundaria de todos los limitantes, de todas las constricciones a las que siempre uno atribuye el fracaso de la escuela secundaria? Por ejemplo, la desmotivación de los alumnos, por ejemplo, la mala formación de los docentes, por ejemplo, que no hay tiempo de dar todos los temas del currículo, por ejemplo, etcétera, etcétera. Hay una lista infinita de explicaciones de por qué el secundario no cumple su función. Bueno, levantamos todas esas objeciones y entonces, ¿qué hacemos? Y, bueno, no damos las materias, sino que trabajamos por proyectos. Los profesores no son los de secundario, sino que llegamos a ayudantes de la facultad y los convertimos en profesores. Trabajamos ideas... En vez de trabajar sobre la base curricular de las materias, trabajamos sobre materias transversales. Gestión, diseño, proyecto, taller y música. Vos que hablabas de la música. Una de las áreas de la música, porque era bien transversal y los chicos se enganchaban muchísimo con el tema de la música. De hecho, hay uno de los videos que lo pueden ver, el sitio se llama 11sarmiento.com.ar Hay un rap que hicieron los chicos, hicieron un rap sobre la explotación económica, con lo cual se terminó la cruzada. Bueno, esa experiencia fue una experiencia sumamente interesante porque fue al corazón de la bestia, que es la escuela secundaria. En la universidad se pueden hacer experimentos, pero los alumnos al final tienen que aprobar las materias y generalmente por más super públicos que sean, cuando llega el momento de tener que aceptar las reglas de juego que ponen los docentes, lo hacen. En la escuela secundaria hay mucha más locura. Entonces, es mucho más indisciplinada la población y es mucho más difícil de trabajar con ellos. De hecho, se escapaban por la ventana y ese tipo de cosas y otras cosas peores. Con nosotros o sin nosotros. Y bueno, entonces la experiencia consistió en eso, en diseñar un aula altamente, donde privilegiamos, aunque suene a estereotipo, la actitud 2.0 sobre la aptitud 2.0. Aptitud 2.0 ¿qué es? Y saber de redes sociales o que todos los docentes tengan un blog. Con lo que le importa a la mayoría de los docentes tener un blog, ¿no? O escribir una wiki o tener una cuenta en Twitter. En cambio, la actitud, ¿no? Ayudarlos a transmitir las cosas que les interesan. Teníamos un profesor de historia, por ejemplo, un chico muy joven que hizo cosas increíbles. Diseñaba naciones, hacía concursos sobre sistemas políticos. en las naciones hacía que los chicos inventaran himnos y banderas tomados de internet. En fin, una serie de cosas que parecen estrategias pero que en realidad eran cosas muy de fondo. Y la experiencia fue muy potente. Lo que pasa es que exigió un concurso de una cantidad de gente y una inversión económica brutal porque éramos, había 60 chicos y éramos unos 40 docentes. Estábamos casi llegando al 1 a 1, un docente por alumno, ¿no? Y teníamos un montón de subsidios y nos dieron alta conectividad, el gobierno había apagado las computadoras, o sea, había una infraestructura muy potente. Pero más allá de eso, la experiencia, Roberto, fue fantástica porque mostró que muchas de las cosas que uno en el laboratorio de la universidad experimentaba las podía llevar al carne y hueso, a la vida real de una escuela secundaria porque eso no era un experimento, no era un prototipo. Le preguntaba ¿cuántas horas eran? Todas las horas de todos los días de todo el año. Entonces empezamos en febrero y terminamos en diciembre y teníamos la escuela de las doce hasta las seis de la tarde y durante esas seis horas estábamos todas las aulas ocupadas todo el tiempo por nuestro equipo de quince, veinte, treinta, cuarenta personas, ¿no? Entonces era una inmersión absoluta, como bien dice Malcolm Gladwell, ¿no? En Outliers, o sea, cuando una persona se juega experto cuando trabaja diez mil horas en algo, ¿no? Y John McGonigal dice, y todos los chicos que juegan diez mil horas de videojuegos son expertos en videojuegos. Nosotros pasamos diez mil horas en la escuela y en esas diez mil horas que pasamos en la escuela realmente pudimos hacer muchas cosas porque estábamos inmersos ahí. ¿Hay allí otra pregunta? Por favor, preséntate. Sí, soy José Luis Cabello del Centro Regional Innovación e Información Las Acacias de Madrid. Sí, creo que hemos interaccionado una vez. Bien, yo quisiera, bueno, primero dar las gracias por esta inspiradora conferencia, Alejandro, y subrayar esas ideas de que todos podemos ser inventores, todos podemos ser creadores, contribuir de una forma significativa y esto yo lo quisiera trasladar al asunto que más me interesa que es de la formación de profesorado. Yo veo que en las iniciativas desde la administración o incluso desde la Fundación Telefónica, EducaRed, EducaConti, el planteamiento es el modelo Broadcast que plantea el planteamiento de vamos a crear tutoriales para que los docentes vayan aprendiendo a utilizar las herramientas y yo creo que es un camino equivocado, lo que hay que hacer es activar que los docentes sean todos creadores, todos participen e integrarse en el mundo de las redes sociales es claro. Entonces, me gustaría saber cómo, qué piensa Alejandro, cómo se puede conseguir esto, cómo activar que los docentes participen activamente y no sean simplemente consumidores pasivos que probablemente es lo que se promociona desde sitios como EducaRed, EducaConti. Bueno, estoy de acuerdo con vos, o sea, el problema he tenido discusiones con ministros, etcétera, ¿no? Porque yo lo que proponía era no hacer formaciones masivas o sino simplemente trabajar con la gente que quiere trabajar primero, ¿no? Que sea como una especie de autoselección y evidentemente el broadcast es una maldición, es una maldición que está inscripta no solamente en la profesión docente sino en la mayoría de las profesiones que están en cuestionamiento hoy, ¿no? El periodismo, la política, el printing, todo lo que tiene a ver con, o sea, esta idea de que alguien sabe lo que tiene que emitir, como decía Lacan, ¿no? Se mola veritequiparlo, ¿no? O sea, alguien que tiene la verdad y que habla y el resto tiene que escuchar. Entonces, en ese sentido, este, creo que efectivamente no necesitamos cursos de formación. Sí, necesitamos cursos deformantes, pero no de formación, de deformación necesitamos. Y cursos, no necesariamente cursos, entrenamientos, ¿no? O sea, sesiones de entrenamiento. Por ejemplo, es muy interesante las experiencias en Madrid, hay muchas, ¿no? Como hace el Mideala Prado. El Mideala Prado lo que tiene es gente que hace investigaciones y trabaja y después la gente va ahí adentro y mira y colabora, etcétera, ¿no? Entonces, esta idea de las manos en la masa está lleno de talleres de ciencia en la calle. Hay muchos experimentos. O sea, lo que pasa es que generalmente pasan fuera de la escuela. El problema que tenemos con la escuela es el contraturno, ¿no? O sea, que todo lo que no es exactamente curricular pasa a todo tipo de cuestiones. y en ese sentido, no te quiero deprimir, pero te recomiendo que veas una charla que dio José Joaquín Brunner, después te paso la referencia, hubo un seminario en Cepal hace poquito, en Santiago, y Brunner dijo una cosa que a mí me conmovió mucho, ¿no? Hice un listado de las cinco o seis cosas más importantes que los grandes dramas de la educación. El principal drama de la educación mundial es que la escuela no puede revertir las asimetrías de capital sociocultural. O sea, un chico que nace en un ambiente de clase media, alta, tiene un capital capital simbólico, tiene una capacidad expresiva verbal, está medido eso, una cantidad de chicos, ¿cuántas palabras aprende un chico a lo largo de los primeros tres años según el entorno en el que vive, ¿no? Y en entornos pobres la relación puede ser cinco veces menos de la cantidad de palabras que tiene y cosas mucho más graves como calorías y otro tipo de cosas, ¿no? Entonces Brunner da una lista de los grandes problemas de la educación, bla, 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 y después dice ¿cuáles de estos problemas van a resolver las TIC? Y dice ninguno. Si las TIC no van a resolver ninguno de los grandes problemas de educación. ¿Por qué? Porque los problemas de educación son o políticos o económicos o cognitivos, etc. Las TIC no pueden resolver eso. Al revés, las TIC tienen un efecto potenciador de la diferencia. un doctor de la UNED tiene una posibilidad de usar las TIC de una forma brutalmente más potente que cualquier persona de la calle. Entonces esto es raro, quiere decir que cuanto más alfabetismo tengas tradicional, más capacidad vas a tener para los alfabetismos no tradicionales, mediáticos o internéticos o lo que fuera, ¿no? Entonces en ese sentido yo distinguiría y yo de ahí decidí bueno, no me voy a dedicar más a la educación porque si las TIC no pueden resolver ningún problema de educación yo no me voy a ocupar más de tratar de injertar TIC en la educación. Entonces, ¿qué se puede hacer? Lo que se puede hacer es lo que estamos haciendo en los laboratorios, lo que estamos haciendo, etc. Que es volver a los orígenes porque no inventamos nada. Por eso yo ponía esas citas, ¿no? Me gusta más Luján pero por eso puse Rousseau, por eso puse Frevel, podía haber hablado de Pestalozzi, podía haber hablado de María Montessori, podía haber hablado de Pablo Freire porque no tenemos nada que inventar. O sea, los grandes educadores no necesitaban estas tecnologías para hacer grandes transformaciones apoyados políticamente o socialmente en muchos casos, ¿no? Los principios de una reinvención de la educación están en la historia de la educación, están en la historia de la pedagogía. Necesitamos ayornarlos, un Frevel 2.0, ¿no? Imagínate los juegos de Frevel. Para mí, el equivalente del juego de Frevel era la interfaz física que estaba desarrollando la gente del Media Lab. Si yo con una banana puedo tocar el piano, o si puedo hacer con una escalera, puedo hacer un... ¿Qué es eso? Es muy Freveliano eso. Es la caja de los dones convertido en una versión digital. Entonces, estoy de acuerdo con vos. El broadcast no sirve. Ahora, ¿con qué lo reemplazamos? Ahí no sé muy bien qué decirte. No sé si... No te voy a decir... Bueno, le voy a convencer a mi amigo Pepe de la Peña que lo grabé esta noche. Le voy a decir dejemos de hacer broadcast y hagamos talleres, ¿viste? No sé si va a servir eso. Yo creo que lo que tenemos que hacer y vos lo mencionaste, ¿no? Con el tema de redes sociales es la horizontalización. En Argentina hay gente que se junta por las suyas. Alguien que está haciendo un trabajo muy bueno en una escuela, tal cosa. Ah, mirá, estamos haciendo ahí. Hay una escuela que está trabajando con iPads. Uno de los primeros ejemplos en el mundo. ¿No? Tienen 30 iPads y están trabajando en la escuela primaria. Gabriela Pandielo, Susana Jambrun y gente que ganó premio Educarre del año pasado, ¿no? Están haciendo cosas maravillosas. Y bueno, ¿y qué hacen ellos? Y entonces yo les digo, mirá, conéctense con tal otro y hacemos una red, una cosa transversal, una cosa horizontal, ¿no? Y es como una especie de redes paralelas donde la gente que está haciendo cosas interesantes se junta y son vasos comunicantes, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con eso? Si no tiene la potencia del estado amplificador, va a ser siempre limitado. Ahora, ¿cómo lográs eso? No sé, hay que apretar a robarte esas cosas. Yo no sé esas cosas. Creo que había una última pregunta por allí y con esta terminamos. Hola, Alejandro. Hola a todos y a todas. Soy Valeria, soy doctoranda de Roberto y profesora de primaria en Italia. Estoy actualmente trabajando, bueno, estamos investigando las nuevas formas de lectura digital o hipertextual, como se quiera llamar. Y bueno, te quería preguntar una cosa ya que antes mencionaste la propia lectura. ¿Cómo tú ves esta nueva forma de lectura híbrida de alguna manera, ya que tú mismo mencionaste este término? ¿Y qué peso va a tener la lectura analógica de toda la vida dentro de este aspecto y qué características ves en la nueva lectura dentro de Internet? Bueno, acá está Joan y Roberto que saben mucho de estas cuestiones de las competencias, ¿no? Pero yo creo que lo interesante que está pasando y por eso es tan complejo esta hiperhibridación. ¿Por qué? Porque cuando se habla de nativos y inmigrantes digitales no es muy buena la división, ¿no? Porque los nativos son los jóvenes y los inmigrantes son los viejos, entonces los nativos son digitales. No es cierto, no es una cuestión etaria, no es una cuestión generacional, es una cuestión de competencias. Hay nativos que odian el mundo digital y hay ancianos que amamos lo digital. Pero yo creo que lo interesante es cómo se dan estos fenómenos raros de contaminación. Por eso yo da esos ejemplos. A ver, el futuro de la lectura, ¿dónde está? En la transcripción, en los PDF, no, obviamente sabemos que los PDF no, eso no va. Pero bueno, entonces los libros animados, como puede ser Alice en the iPad, no sé, puede ser, u otros mucho más complejos donde hay muchas más interacciones, puede ser. Están apareciendo cada vez más cosas más interesantes, donde el chico empieza a hacer al mismo tiempo, no solamente lee, sino lee, escribe, hace, interviene, etc. Pero yo traía estos ejemplos más raros del papel, donde el papel empieza a importar cosas del mundo audiovisual para que veamos que lo que va a pasar no es una superación del papel a manos de la pantalla, sino una coexistencia de contaminante cada vez más grande. Porque si vos en el papel físico estás viendo estos formatos gráficos que siempre existieron pero no tuvieron tanto peso y ahora lo tienen cada vez más, lo que estamos viendo también en el formato digital, cómo vamos a importar cosas del formato analógico y las vamos a utilizar. Cuando Jenkins, que va a estar esta tarde, acá hablaba de las competencias del mundo digital, una de las que él enfatizaba mucho era el el transmedia storytelling, pero también lo que tenía que ver con el transmedia reading, ¿no? O sea, con las competencias que nos permiten a nosotros ser buenos en la lectura en papel y en la lectura en pantalla. Y no en pantalla convencional, por eso yo mostraba esos ejemplos raros, donde vos estás viendo, a ver, nosotros teníamos hipertextos, sí. Ahora hay juegos que solamente se pueden jugar conectados a internet. No sería nada raro que en el futuro uno leyera en la iPad y la iPad tuviera links a videos, a imágenes, a otros juegos, etcétera, etcétera. Necesitas estar conectada para eso, ¿no? Que implica bastante costo y bastante sofisticación. Pero es muy probable que en el futuro nosotros lo que tengamos es una lectura cada vez más sofisticada, donde ya no entiendas muy bien, si estás leyendo, si estás viendo una película, si estás transcribiendo, si estás traduciendo, va a ser un continuum. Las personas bilingües perfectas no se dan cuenta en qué idioma están hablando, ni en qué idioma están leyendo, ni en qué idioma están escuchando. Es un continuum perfecto, ¿no? Bueno, yo creo que en el futuro lo que vamos a tener es un continuum con estas nuevas interfaces también. Porque imaginate lo que es para un chico, ¿no? Tener una interfaz donde vos no solamente estás viendo un personaje, sino interactuando con un personaje, haciéndole hacer algo al personaje, tipo de videojuego, y encima sacándolo al personaje de una pantalla y llevándola a otra, ¿no? Es como de una variedad y de una riqueza increíble. Todos podemos ser creadores, ¿va en qué dirección? No que todos vamos a ser Verdi o Puccini, ¿no? O que todos vamos a ser Spielberg o Cameron, pero sí en la dirección de que esta figura del director de orquesta pueda ser una figura generalizada. Donde yo no me tengo que limitar a ser un intérprete, sino que yo puedo dirigir una de estas composiciones y la puedo ir trabajando pari-pasu, ¿no? Entonces yo creo que vamos a una cosa en esa dirección, de que los chicos puedan algún día ser pronto directores de orquestas y trabajar con estas cuestiones, ¿no? Con estas interfaces y donde sea cada vez más transparente y más fluida la conexión real virtual. Muy bien. Pues muchas gracias, Alejandro. Es un placer tenerte entre nosotros y nosotras y, bueno, pues ya esperamos el próximo encuentro aquí en Madrid. Mil gracias a todos. Gracias.